Hola a ustedes, muy buenas noches mis estimados. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales, retornando al tercer bimestre bajo esta modalidad. Y vamos a ver un tema relacionado con una atomización de riesgo, minimización de riesgo, conocido como el COASEU. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a dividir en dos partes esta clase. La primera va a ser una presentación de una diapositiva y la segunda vamos a ir desarrollando. Un ejercicio que ustedes ya lo tienen, que se les ha enviado por Classroom. Entonces empecemos. A ver, hablemos del COASEGURO, ¿no? Estamos en el tema número 5. Cuando hablamos del COASEGURO decimos que el COASEGURO es una técnica de distribución de riesgo asumido por una parte de la entidad aseguradora. Consiste en uno o varios contratos de seguro mediante los cuales dos o más compañías ofrecen cobertura sobre un mismo riesgo durante un periodo de tiempo coincidente. Es decir que la compañía aseguradora que ha adquirido el contrato de seguros desea compartir el riesgo con otra compañía aseguradora, denominada COASEGURADORA, ¿sí? Comparte el riesgo a nivel de capital asegurado y a nivel de las primas como tal. Al igual que el monto de la indemnización. ¿Cuál es el objetivo del COASEGURO? Es distribuir los riesgos de modo que las compañías aseguradoras protejan su patrimonio en caso de que tengan que cubrir los gastos del evento asegurado o la indemnización, ¿no? El COASEGURO se utiliza para riesgos importantes en donde los recursos asegurados tienen un valor, tienen un alto valor. En algunos casos cuando tenemos materia asegurada, esta materia asegurada resulta que el capital asegurado de la misma tiene una cuantificación muy alta, ¿no? Entonces, si se produciera la eventualidad del siniestro y procederíamos a la indemnización, también esta va a ser alta, lo que repercutirá en un impacto sobre los recursos y sobre el flujo y el capital de trabajo que tiene la entidad aseguradora. Entonces, una técnica de atomización o minimización del riesgo consiste en el COASEGURO. Compartir con otras compañías COASEGURADORA parte del riesgo asumido, ¿sí? Y sobre esa base también se comparte lo que son las primas y en caso de ocurrir el siniestro, la indemnización, ¿no? Existen tres tipos de COASEGURO. Tenemos el COASEGURO directo impuesto y el COASEGURO interno. Cuando hablamos del COASEGURO directo, la aseguradora elige, elegida por el asegurado, toma la decisión de compartir la cobertura del riesgo informando de esta situación al cliente asegurado, ¿no? Cuando hablamos del COASEGURO impuesto, es el propio asegurado el que solicita que la cobertura del riesgo sea por dos o más compañías de seguros. Y cuando hablamos del COASEGURO interno, la propia compañía aseguradora, sin informar al cliente asegurado, toma la decisión de cubrir el 100% del riesgo, ¿no? Casi en la mayoría de los casos se puede ver COASEGURO directos, donde se va transfiriendo el riesgo y se va notificando al asegurado. Este sistema es el que quiero que, por favor, se entienda. A ver, vamos a analizarlo. Nosotros conocemos ya una parte de este sistema. Tenemos el asegurado, persona natural o jurídica. Tiene un interés asegurable que pueden ser bienes, personas o capital. Este asegurado paga una prima a una compañía aseguradora. Ahora bien, aquí surge ya la herramienta del COASEGURO. Bueno, en algunos casos, dijimos, cuando el capital asegurado es alto y la prima neta también va a ser alta, lo que hace la compañía, en este caso, aseguradora, es compartir el riesgo asumido, ¿no? Lo va a compartir esta compañía aseguradora. Comparte el riesgo asumido con otras compañías aseguradoras, denominadas, en este caso, compañías COASEGURADORAS. La compañía inicial que ha adquirido el contrato en primera instancia va a tener el denominativo de compañía LIDER. Y esta la comparte con otras compañías denominadas compañías COASEGURADORAS, ¿no? Aquí tenemos cuatro, por ejemplo, COASEGURADORA A, COASEGURADORA B, COASEGURADORA C y COASEGURADORA D, ¿no? La compañía LIDER es Fortaleza, COASEGURADORA A es Nacional de Seguros, COASEGURADORA B es Iguimani, COASEGURADORA C es la Boliviana Cia Cruz y COASEGURADORA D es Visa de Seguros y Reaseguros, ¿no? Entonces, va compartiendo. Lo que se hace para la distribución o para compartir el riesgo asumido es determinar porcentajes de participación. En este caso, la compañía LIDER está agarrando el 35%, COA A 25, COA B 20, COA C 15 y COA D 5%. Entonces, se va a compartir inicialmente lo que es el capital asegurado y la prima neta. Aquí, por ejemplo, tenemos un casito. El capital asegurado es 1000 y la prima neta es 100. ¿Cómo se va distribuyendo esto? Sencillo, ¿no? Por los porcentajes que se tienen. Por ejemplo, compañía LIDER va a agarrar el 35%, eso representa de capital asegurado 350 y de prima neta 35. Compañía A, COA, mejor dicho, va a agarrar el 25, eso representa capital asegurado 250, prima neta 25 dólares. Compañía B va a agarrar el 20%, eso representa capital asegurado 200, prima neta 20. Compañía C o COA C, 15%, capital asegurado 150, prima neta 15. Y COA D, 5%, capital asegurado 5, prima neta 5. Cuando nosotros como compañía LIDER transferimos o compartimos el riesgo con otras compañías, estamos haciendo una sesión del contrato de seguros. Eso se llama sesión del contrato de seguros, ¿no? Pero también se puede actuar, a la vez de compañía LIDER, también se puede actuar como compañía coaseguradora. Y cuando nosotros nos presentamos como compañías coaseguradoras, se conoce como un contrato de aceptación del contrato o aceptación del contrato de seguros, en otras palabras. Entonces, se puede ser compañía LIDER, como también se puede ser compañía coaseguradora. Esto va desde el punto de vista contable, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que hacer entonces sesiones contables dependiendo si somos LIDER o dependiendo si somos coaseguradoras. ¿Cuáles son las características? A ver, mencionemos algunas. Cada coasegurador incluida la compañía LIDER responde de la parte asumida en el contrato de seguros. Indudablemente, ¿no? Al tener un porcentaje de participación de la torta, tanto LIDER como COAS van a asumir sobre ese porcentaje de participación que tienen. El coaseguro está destinado a coberturar los riesgos de gran envergadura y con alto valor asegurable. Efectivamente, ¿no? Si tenemos un capital asegurado alto, efectivamente la prima va a ser alta, pero en caso de la ocurrencia del siniestro, la indemnización también va a ser alta. Y esto, como dijimos, va a afectar directamente a la compañía aseguradora, a sus recursos y a su flujo y a su capital de trabajo. Hace eso que el riesgo sea alto. Entonces, lo que hacen estas compañías es compartir ese riesgo a través de la herramienta del coaseguro, ¿no? En cuanto a la administrativamente, el coaseguro puede utilizar dos o más pólizas separadas o con una sola póliza única. Va a depender mucho del tipo de coaseguro, pero sí, administrativamente solamente puede utilizar una póliza o un contrato. Así como también podemos utilizar dos o más pólizas para cada coaseguradora. Eso va a depender, repito, mucho del tipo de coaseguro, ¿no? En cuanto a la parte impositiva, el IVA es por cada compañía coaseguradora y líder. Efectivamente, ¿no? Porque participan de un porcentaje de la torta. Entonces, tienen que facturar por ese porcentaje de la torta. O también podríamos hacer una facturación por terceros, ¿no? La líder emite la factura por el total y las coas van transfiriendo esa parte a la líder. Pero generalmente esto se ve que cada compañía va emitiendo su parte impositiva del IVA. En cuanto al IT, de la misma manera. Pero si tenemos un intermediario y hace un agente o un corredor, el impuesto que se genera por el agente o por el corredor va a estar centralizado directamente en la compañía. Compañía líder. Esa es la única salvedad, por si acaso, en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, eso sería la parte teórica un poquito haciendo una explicación de lo que es el coaseguro. Ahora, vámonos al ejercicio. A ver, yo tengo acá un ejercicio que todos ya tienen. Se les mandó por Classroom. Por favor, les pido que saquen el ejercicio y den seguimiento. Dice, el 2 de junio de 2018, la compañía Fortaleza de Seguros y Reaseguro emiten coaseguro con la compañía latina. Y esta ya es nuestra COA. Para asegurar la póliza número tantos del ramo de incendio y aliados. Tipo de cambio 696, un dato importante que me sirve a mí. Cuida vigencia es de 3 años. Ahora acá hacemos un punto. Es importante mencionar que el coaseguro trabaja con seguros diferidos. Es decir, que trabaja con seguros cuya vigencia es mayor a un año. No hay problema. Se puede realizar la herramienta del coaseguro. Vamos a ver nosotros en los próximos temas otra herramienta de minimización de riesgos que es el reaseguro. Y una diferencia sustancial entre el reaseguro y el coaseguro es que el reaseguro, por ejemplo, solamente trabaja con seguros de tipo anual. No trabaja con seguros diferidos. Y si tiene contratos cuya vigencia son mayores a un año, los va prorrateando anualmente. Es decir, que va trabajando con ellos anualmente. A diferencia del coaseguro. El coaseguro tranquilamente trabaja con seguros diferidos, en este caso, con contratos cuya vigencia es mayor a un año. Esa es una de las diferencias sustanciales entre coa y reaseguro. La compañía líder, volvamos al ejercicio, la compañía líder cobra el 100% de las primas y las remite al coasegurador bajo el siguiente detalle. Ahí tenemos el capital asegurado, 9.470.000. Tenemos la materia asegurada, edificio, grupo de bienes raíces, tasa 4.69 por mil, un intermediario, señor Jorge León, comisión del 12%. Esto es lo que me interesa, la distribución. Compañía fortaleza, que es la líder, agarre el 70%, coaseguradora, agarre el 30%. ¿Qué nos piden? Liquidación de cobranza, cuadro de distribución del coaseguro, asientos contables de la compañía líder, asientos contables de la compañía coaseguradora. Como les decía, podemos hacer los asientos desde el punto de vista de la líder, como también desde el punto de vista de la coaseguradora. Si bajamos un poquito, ya tenemos resuelto la liquidación de cobranza inicial. Tenemos la cobertura, incendio de aliados, la materia asegurada, edificios, el capital asegurado, la tasa, esto ya lo vimos en el segundo bimestre. Ustedes ya saben calcular tasas por mil o tasas por cien. Tenemos la prima en dólares en bolivianos. Calculamos la prima neta anual por un año. La diferimos por tres. Calculamos las primas adicionales, el costo de producción del servicio, el impuesto al valor agregado y la prima comercial. Si nosotros hacemos la prueba, podemos hacerlo. Prima neta diferida, 133.242.90 por 1.25, me va a dar 166.553.63. Este cuadrito, esta liquidación, mejor dicho, es fundamental para desarrollar los siguientes cuadros. Esto nosotros, repito, ya lo conocemos, ya sabemos hacerlo. Entonces, ahora nos vamos a ir a el siguiente cuadro, es el cuadro de distribución del coaseguro. Acá yo ya lo tengo. Les voy a explicar detenidamente cómo se llena este cuadrito. En función de la liquidación de cobranza y a partir de la prima neta diferida, yo voy a ir copiando en una columna denominada detalle todos los componentes de la liquidación de cobranza. Es decir, prima neta, primas adicionales, dentro de las primas adicionales, gastos administrativos, profesionales de aporte, total primas adicionales, costos de producción, IVA y prima comercial. Y voy a ir copiando en una columna denominada prima todos los importes que hemos calculado en dólares. Lo voy a marcar de un color amarillo. Acá está. Y luego voy a agarrar y voy a crear cuatro columnitas. Las primeras dos para la compañía líder y las segundas para la compañía coaseguradora. Esto va a estar en función dependiendo de cuántas coaseguradoras tenemos. Pero inicialmente, según este caso, tenemos solamente una coaseguradora. La líder tiene el 70%, la COA tiene el 30%. Y lo que vamos a ir haciendo es un simple prorrateo porcentual. Y vamos a ir calculando de todo lo que esté en amarillo, inicialmente el 70%. Es decir, de 133.242, el 70%, eso me da 93.270. De 3.997, el 70%, 2.798. De 4.996, el 70%, 3.497. Y así sucesivamente vamos a ir calculando todos estos montos. Para tener la columna en bolivianos de la líder, multiplicamos por el tipo de cambio. ¿Sí? Por ejemplo, 93.270.03 por 6.96. Y vamos obteniendo los montos en bolivianos. Y así sucesivamente en toda la liquidación. Luego nos vamos a la compañía coaseguradora, que en este caso es Latina, que vamos a tener el 30% según nuestra distribución de la torta. Calculamos de 133.242.90 el 30%. Vamos calculando los otros montos de lo que está en amarillo, el 30%. Y posteriormente multiplicamos por el tipo de cambio y tenemos el monto en bolivianos. Si ustedes notan, esto es solamente una distribución de manera porcentual. Posteriormente voy a tener dos columnas para el total. Total en dólares y total en bolivianos. Lo único que vamos a hacer es totalizar la columna dólares y bolivianos de la líder y de la coaseguradora en este caso. Es decir, para el primer caso, 93.270 más 39.972 me da 133.242 en dólares. Y en boliviano 649.159 más 278.211 me da 927.370. Y así sucesivamente vamos a ir llenando cada uno de estos datos. Aquí el Excel es una maravilla. Rápidamente ya me calcula todos esos montos. Y listo. Esta es la primera parte de nuestro cuadro de distribución del coaseguro. Vámonos a una segunda parte. Al igual que las primas tenemos un intermediario en este caso que es el agente. En el caso del agente, nosotros antes hacíamos nuestro cuadrito en forma horizontal. Ahora lo vamos a convertir de manera vertical. Voy a tener una columna para la comisión bruta, otra para el RSI, otro para la comisión neta y otro para la comisión diferida. Y voy a hacer un total. Para la comisión bruta lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar la prima neta diferida, los 133.242. Lo voy a dividir entre los años de vigencia que tiene la póliza que es 3 y voy a multiplicar por su comisión. Que según el ejercicio es del 12%, es decir, por 0.12. Y eso me da 5.329.72. Para el RSI, lo que voy a hacer es sacar el RSI de la comisión bruta, es decir, 13% de 5.329. Eso me da 692.86. Para la comisión neta, no olvidemos que la comisión neta es comisión bruta menos RSI de 5.329. Menos 692 me da 4.636. Y la comisión diferida va a ser igual a la prima neta diferida, los 133.242, dividido entre los años de vigencia que es 3 y multiplicado por el periodo a diferir que es 2, ¿no? Que en este caso me da 10.659.43. O también puedo hacerlo obteniendo esta comisión bruta multiplicando por el periodo a diferir. Como son 3, ¿cuánto es el periodo a diferir? 2, ¿no? Entonces multiplicamos por 2 y eso me da 10.659. El total va a ser igual a la comisión bruta más la comisión diferida. Y eso me da 15.989.15, ¿no? Una vez obtenido estos datos, que lo voy a marcar igual de color amarillo, procedemos también a hacer la distribución del 70% y del 30% respectivamente. Tanto para la LIDER como para la COA, ¿no? Y vamos multiplicando por los tipos de cambio. Al final, las últimas dos columnas las totalizo igual que el cuadro anterior. Dólares y bolivianos, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos calculando. Y listo. Este es el cuadro que nos va a permitir a nosotros hacer los registros y el análisis contable, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Pero esto es fundamental. Si nosotros nos equivocamos o hacemos un mal cálculo porcentual, obviamente que los asientos van a repercutir y van a tener su incidencia errónea, ¿no? Así que les pido, por favor, que tengan mucho cuidado en el movimiento y en el registro que se tiene de estos montos. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor, hágamela conocer antes de entrar a los asientos contables. Lisen, buenas noches. Dígame. Una consultita, le dicen, en este caso es agente, y si fuera corredor en la comisión, ¿es lo mismo? Lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo único que vamos a cambiar acá es, en vez de RSI, vamos a tener lo que es el impuesto al valor agregado. Y no olvides que el impuesto al valor agregado vamos a hacerlo por el total, ¿no? Es decir, que el IVA ya no lo vamos a dividir en un año, sino lo vamos a dividir entre los tres años, en otras palabras. O va a ser el IVA de los tres años. Y la comisión diferida se va a diferir solamente al 87%, ¿no? También la comisión bruta al 87%. Por lo demás, la distribución va a ser de la misma manera. La única diferencia, como te digo, es en cuanto a la cálculo del IVA, ¿no? Que va a ser por el total y la comisión bruta y la comisión diferida se van a meter al 87%. ¿Por qué el corredor nos emite la factura correspondiente? Bien. Ya listo. Muchas gracias. Ok. Vamos entonces ahora con los asientos desde el punto de vista de la compañía LIDER. Entonces, vayamos a analizar detenidamente estos asientos. A ver, vamos a hacer un comprobante diario de emisión. Estamos haciendo asientos de la LIDER, por favor. Quiero que se tome muy en cuenta eso. Voy a cargar una cuenta denominada Primas por Cobrar por la prima comercial de la compañía LIDER. Vámonos a nuestro cuadrito de distribución. La prima comercial de la compañía LIDER en bolivianos es de 811,449. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular o colocar este monto a la cuenta Primas por Cobrar. Posteriormente, voy a generar una cuenta de activo de control denominada Primas por Cobrar de Coaseguro Otorgado. Y Primas por Cobrar de Coaseguro Otorgado va a ser igual a la prima comercial de las compañías coaseguradoras. En este caso, de la compañía coaseguradora, prima comercial, aquí está, 347,763.97. Eso en cuanto a primas por cobrar de coaseguro otorgado. Impuestos fiscales y municipales por pagar, perdón, fiscales y municipales IT va a ser el IT solamente de la compañía LIDER. Es decir, los 811,449 multiplicamos por su alícota que es 0.03. Y como es el IT por un año, dividimos entre los tres años que tiene la vigencia la POLIS. Y eso me da 8114.49, ¿sí? Y T solamente de la LIDER. Luego voy a generar dos cuentas de ingreso, primas de seguros y primas de seguros adicionales. Primas de seguros va a ser igual a la prima neta diferida, ¿sí? De la LIDER, vámonos al cuadro de distribución, es decir, a este monto, prima neta diferida, 649,159.41, dividido entre los años de vigencia que tiene la POLIS, que es 3, ¿sí? Y eso me da 216,386.47. Primas de seguros adicionales, nos vamos al cuadro de distribución, nos vamos a ir al total de primas adicionales, pero solamente de la compañía LIDER, que es 56,801.45, y lo voy a dividir entre, entre 3, ¿sí? Eso me da 18,933. Posteriormente, voy a tener el débito fiscal IVA, es el IVA de la compañía LIDER, aquí está, 105,488.40. Si ustedes se dan cuenta, solamente estamos trabajando con estas dos columnitas, ¿no? Compañía LIDER, nada más. Primas de seguro diferida, va a ser igual a, prima neta diferida, los 649,159, dividido entre los tres años que tiene de vigencia la POLIS, y multiplicado por el periodo diferido, que es 2. O en otras palabras, agarramos primas de seguros adicionales, los 216,386, y multiplicamos por 2. Primas de seguros diferidas adicionales, de la misma manera, va a ser igual a los 56,801.45, dividido entre los años de vigencia que tiene la POLIS, 3, y multiplicado por el periodo diferido, que es 2. O en otras palabras, agarramos estos 18,933, y lo multiplicamos por 2, ¿no? Bueno, impuestos fiscales y municipales por pagar IT, va a ser el IT, de la LIDER, eso ya como contracuenta. Y vamos a generar una cuenta de pasivo, denominada primas por cobrar de coaseguro otorgado, que es la misma, pero de naturaleza de pasivo, que tenemos acá, ¿no? En el clasificador se maneja tanto en activo como en pasivo primas por cobrar. Y alguien dirá, ¿pero por qué por cobrar en pasivo? Está así en el clasificador de cuentas que tiene la APS. Como es una cuenta de control para el manejo de las primas, en este caso primas comerciales de las coaseguradoras, tiene naturaleza de activo y pasivo a la vez. Si ustedes se dan cuenta, a ver, analicemos este asiento, es un seguro diferido. Si nosotros borramos lo que es primas por cobrar de coaseguro otorgado, estamos hablando de un seguro diferido, pero solamente de la compañía LIDER. Y lo que hace la compañía LIDER es controlar las primas comerciales en esta cuenta de activo, primas por cobrar de coaseguro otorgado, y en esta cuenta de pasivo, para fines de control, ¿sí? Este sería nuestro primer asiento. Luego, voy a hacer un segundo asiento de ajuste, por el monto que paga el asegurado. Si nosotros vemos el ejercicio, nos dice, a ver, veamos el ejercicio. En la primera parte nos dice que la compañía LIDER cobra el 100% de las primas. Es decir, que se está cobrando el 100%. ¿Cuánto me debería mi aseguradora? Por un lado, 811,449, que es lo que le corresponde a la LIDER, y por otro lado, 347,763, que es lo que le corresponde a la coaseguradora. Entonces, lo que yo hago acá es ajustar. Como me está pagando el 100%, lo que voy a hacer es, como está controlado acá en activo y pasivo, ha revierto, revierto el pasivo contra el activo. Es decir, el pasivo lo llevo al debe, primas por cobrar de coaseguro otorgado, y el activo lo llevo al haber. Con el objetivo de que, si ustedes analizan, esas cuentas se han cerrado en este ajuste, ¿no? Pero ojo, este asiento es por el monto que paga el asegurado. En este caso es el 100%, pero en otros casos se puede dar que paga el 60%, el 70%, el 80% en efectivo, y el asiento, este asiento, el asiento 2, va a estar en función al pago del asegurado inicial, o al pago que realiza al contado mi asegurado, ¿no? Eso va a depender mucho. Y el ajuste también va a estar en función a eso. Como les decía, el asegurado en este caso ha pagado el siguiente asiento, vamos a hacer en un ingreso, ha pagado el 100%, entonces voy a generar bancos y entidades financieras por el total de la deuda, ya dijimos, los 811,000, los 347,000, eso me da 1,159,213. Voy a cerrar, en este caso, primas por cobrar, lo que le corresponde a la líder, y voy a generar un pasivo, denominado compañías coaseguradoras de coaseguro otorgado, por el monto que le corresponde a la coaseguradora, o a la transferencia que le voy a hacer a la coaseguradora, va a ser por este pasivo, ¿no? Cuando yo haga la transferencia a la coaseguradora, voy a tener que hacer un comprobante de ingreso, ¿y cómo va a ser el asiento? Va a ser dar de baja este pasivo, compañía coaseguradora de coaseguro otorgado, contra bancos y entidades financieras, en este caso, por el monto que le corresponde a la coaseguradora, o a las coaseguradoras, cuando tengamos el caso, ¿no? Y listo, eso sería la secuencia de las primas. Y alguien se preguntará, ¿pero por qué tantos ajustes? Es por el control que tenemos que tener, tanto en el devengado, como en el pagado, en el pago, de las primas de las coaseguradoras. Vamos con el siguiente asiento, que es el agente. Para esto, voy a generar en un comprobante diario de emisión, comisión agente de seguros, una cuenta de gasto. A ver. Va a ser igual. Vámonos a nuestro cuadro de distribución. Bajamos a la segunda parte. Vamos a trabajar siempre con el cuadrito, o con las columnitas de la líder inicialmente. Va a ser igual a la comisión bruta, de la líder en bolivianos. Comisión bruta diferida, intermediarios. Voy a cargar una cuenta de activo diferido, 51,932. Va a ser igual a la comisión diferida, de la compañía líder. Luego voy a generar una cuenta de activo de control, compañías coaseguradoras, coaseguro otorgado, 33,385. Y esto va a ser igual, al valor, de la comisión bruta, más la comisión diferida, pero de la compañía, coaseguradora, o de las compañías coaseguradoras. Comisión bruta, más comisión diferida. ¿Qué voy a abonar? Un pasivo, comisión por pagar intermediarios. Como les decía, la líder es la que centraliza, la comisión del intermediario, en este caso, 32,212. Vamos a hacer con otro color, este. Va a ser igual, y nos vamos a, a la comisión neta. Aquí está, comisión neta, 32,272.50. Comisión neta, de la compañía líder, más la compañía, coaseguradora, ¿no? A, comisión por pagar intermediarios. La suma de los dos. Impuestos fiscales y municipales, por pagar el SIVA, 4,822. nos vamos al cuadrito, va a ser el SIVA, de la compañía líder, y de la compañía coaseguradora, ¿no? 4,823, 822.33. Y comisión diferida, por pagar intermediarios, pasivo diferido, va a ser igual, a la comisión diferida, de la líder, más la coaseguradora, 74,189.65. Y listo. Este asiento es para registrar el devengamiento de la comisión. El último asiento que vamos a correr, desde el punto de vista de la compañía líder, va a ser por el aporte a la APS. Vamos a generar, eh, gasto contra pasivo, contribuciones y afiliaciones, contra contribuciones y afiliaciones por pagar. Y este monto resulta, nos vamos al cuadro de distribución, nos vamos al aporte de la APS, sí, aporte a la APS, de la líder, que es 12,983, dividido entre los años de vigencia que tiene la póliza, que es 3, y eso me da 4,327. Entonces, devengamos, ¿no? Contribuciones y afiliaciones, contra contribuciones y afiliaciones por pagar, por el monto que le corresponde a la líder. Y eso serían los asientos contadores de la compañía líder. Si ustedes se dan de cuenta, solamente estamos trabajando con estas columnitas, ¿no? Las que están de naranja. Salvo para fines de control, las que están de celestes, y también para fines de centralización, las que están con verdes. ¿Ok? Vámonos ahora a los asientos desde el punto de vista de la coaseguradora. Como podemos ser líder, también podemos ser compañías coaseguradoras, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es, el primer asiento que vamos a hacer, va a ser generar una cuenta de activo denominado, primas por cobrar de coaseguro aceptado. No olviden que cuando estamos como coaseguradora, nos convertimos en compañías aceptantes, ¿no? En compañías aceptantes. ¿Cuántos? Los 347,763, que representa la prima comercial de la compañía coaseguradora. Luego, voy a generar la cuenta fiscales y municipales, guión IT, y fiscales y municipales, guión IT, va a ser igual al IT, pero de la compañía coaseguradora. Es decir, agarro los 347,000, le multiplico por la alícuota, que es 0.03, y voy a dividir entre los años de vigencia que tiene la póliza, ¿no? Eso me da 3,467.64. Voy a abonar las dos cuentas ya conocidas de primas de seguros y primas de seguros adicionales. Primas de seguros va a ser igual, nos vamos a cuadro de distribución, a prima neta diferida, los 278,211, dividido entre los años de vigencia que tiene la póliza, que en este caso es 3. Primas de seguros adicionales, vamos a total primas adicionales, que es 24,343, dividido entre los años de vigencia que tiene la póliza, que es 3, ¿no? Luego, el IVA, débito fiscal IVA, 45,209, nos vamos al IVA de la coaseguradora, y copiamos también ese IVA, ¿no? Primas de seguro diferido, también va a ser igual a, eh, prima neta diferida, 2,278,211, dividido entre los años de vigencia que tiene la póliza, que es 3, y multiplicado por el periodo de diferir, que es 2. O, en otras palabras, agarramos los 92,737, y multiplicamos por 2. Primas de seguros adicionales diferida, lo mismo, vamos a los total primas adicionales de la COA, 24,343, dividido entre los años de vigencia que tiene la póliza, que es 3, y multiplicado por el periodo de diferir, que es 2. O, en otras palabras, agarramos estos 8,114, y multiplicamos por 2, ¿no? Y el IT, como contracuenta, e impuestos fiscales y municipales por pagar IT, que va a ser el IT de la coaseguradora. Este asiento, como ustedes podrán observar, es un asiento de seguro diferido, de la, desde el punto de vista de la compañía coaseguradora. Vámonos al siguiente asiento. Tenemos que hacer hijo al ajustes, ¿no? Como mi asegurado está pagando el 100%, lo que yo voy a hacer acá es, generar una cuenta de activo, y cerrar la cuenta de pasivo que le ha hecho en el primer asiento, esta. La cuenta de activo va a ser, se denomina compañías coaseguradoras de coaseguro aceptado, por los 347,763.97. Y voy a cerrar la cuenta de primas por cobrar de coaseguro aceptado. Esto es, este asiento sirve para registrar el monto, que efectivamente va a pagar mi asegurado. Si ustedes quieren, efectivamente está pagando mi asegurado al contado inicialmente, ¿no? Entonces hacemos, corremos este asiento. Posteriormente, cuando la compañía líder haga la transferencia del efectivo a nuestras cuentas, como coaseguradora, lo que yo voy a correr es un asiento de activo, bancos y entidades financieras, por los 347,763. Y voy a dar de baja este activo que he generado, por 347,763. Repito, estos dos asientos van a estar en función al monto que paga mi asegurado. ¿Sí? Va a estar en función al monto que paga mi asegurado. Para el caso del agente, ya dijimos que la líder es la que centraliza esta comisión, pero nosotros como coaseguradoras lo que vamos a hacer es hacer un asiento de control. Voy a generar el gasto comisión agente de seguros 11,128. Vamos al cuadro. Eso representa la comisión bruta de la compañía coaseguradora. Voy a generar la comisión bruta diferida de intermediarios por 22,256. Eso representa la comisión diferida de la compañía coaseguradora. Y todo esto lo voy a registrar contra un pasivo de control denominado compañías coaseguradoras coaseguro aceptado por 33,385.34. No olviden que esto representa la comisión bruta más la comisión diferida de la compañía coaseguradora. Y ese es el asiento que corremos. Nada más. Porque el impuesto ya se ha centralizado con la líder. Y la comisión en realidad también se ha centralizado con la líder. El último asiento que voy a correr va a ser por el devengamiento del aporte a la APS, contribuciones y afiliaciones contra contribuciones y afiliaciones por pagar. Esto está en relación al aporte a la APS. Vámonos al aporte. Aquí está. A la APS que es 5,564.22. ¿Qué hago? Para tener el monto anual dividido entre 3 entre los años de vigencia que tiene la póliza. Y eso me da 1,854.74. Entonces, devengo, ¿no? Gasto contra pasivo. Contribuciones y afiliaciones contra contribuciones y afiliaciones por pagar por los 1,854. Y listo. Esos serían los asientos contables desde el punto de vista de la coaseguradora. Bueno, serían todos los asientos. Este sería el ejercicio en realidad. Si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes, este es el momento. ¿Qué hago? ¿Alguna pregunta, mis estimados? Dicen nuevamente sobre el corredor. ¿Se adjunta alguna cuenta aquí en los asientos contables o es el mismo procedimiento? Vamos al asiento. Desde el punto de vista de la líder o la coa. De los dos. Veamos entonces, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por favor, Liza. En este caso, vamos a hacer el análisis. Tu cuenta de gasto, desde el punto de vista de la líder, va a ser Comisión Corredores de Seguros por el 87%. Eso ya lo dijimos inicialmente. Comisión Bruta Diferida e Intermediarios también va a ser por el 87%. Vamos a tener compañías coaseguradoras, coaseguradoras, sí, también por el 87%, ¿no? La sumatoria de los dos. Pero acá va a aparecer una cuentita que va a ser Crédito Fiscal IVA, que va a representar el 13% del total. ¿Contra qué? Comisión por pagar intermediarios, el 100%, ¿sí? Ya no hay RSI IVA en este caso y Comisión Diferida por Pagar también el 100%, ¿no? Esa es la diferencia en el asiento que tengas con un corredor, ¿sí? Desaparece el RSI IVA y aparece el crédito fiscal en este caso. En el caso de la coaseguradora, a ver, vayamos a la coaseguradora. Como, aquí está, a ver, como la comisión ya la ha centralizado la compañía LIDER, ¿sí? Vas a tener efectivamente aquí el gasto de comisión corredor de seguros al 87%, comisión bruta diferida, intermediarios igual al 87%, ya no generas crédito fiscal acá, desaparece. Contra compañías coaseguradoras, coaseguro aceptado, este monto al 87%. ¿Por qué? Porque la factura ya lo ha centralizado, ¿quién? La compañía LIDER. Y la compañía coaseguradora solamente está haciendo control del 87% de la comisión bruta y de la comisión diferida para fines de control de gasto en su estado de resultados. Porque la factura, repito, ya la ha centralizado la compañía LIDER. Esa sería la diferencia, esa sería la diferencia, Vanesa, entre los asientos desde el punto de vista de la LIDER y desde el punto de vista de la coaseguradora. Listo, muchas gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no hay más preguntas. Eso sería todo por el día de hoy, mis estimados. Nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Ya, vamos a, les voy a dejar un ejercicio para que vayamos practicando. Y estén atentos a los anuncios que vayamos a tener de los trabajos y las prácticas también, ¿sí? Bueno, no hay más preguntas. Sería todo por el día de hoy. Espero que todos hayan puesto su nombre en el chat para fines de control. Nos encontramos hasta una próxima oportunidad. Cuídense bastante. Un abrazo virtual a la distancia. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Lysen. Hasta luego, Lysen. Hasta luego, Lysen.